Los controles, la pedagogía, entre otras acciones de prevención y seguridad por la vida de los barranqueños continúan, así lo explicó el secretario de gobierno acerca de los 12 días por la vida, recorrido que se cumple en diferentes sectores de la ciudad. Hicimos recorrido por los diferentes sectores, sitios que históricamente acumulan personas, establecimientos de comercio, plazas de mercado, empresas de domiciliarios que vienen cumpliendo con los elementos básicos de bioseguridad, la organización dispuesta, la garantía en la prestación de los servicios y sobre todo lo más importante, la conciencia ciudadana frente a que no están avanzando hacia esos lugares y haciendo todo a través de los domiciliarios. Con esta actividad y visitas se busca generar conciencia y cultura ciudadana en el puerto petrolero en cuanto al acatamiento de las normas decretadas por el mandatario distrital. Siguen abiertas las líneas oficiales de la alcaldía distrital. Nosotros trabajamos de día y de noche de la mano de la Policía Nacional. Ahora tenemos un pelotón de apoyo a la autoridad civil dispuesto por el Ejército Nacional, donde vamos a hacer el control debido. Necesitamos, por supuesto, el aviso de la comunidad, pero no hemos visto todavía la necesidad, porque realmente tenemos claro, y hoy le estamos dando un parte al señor gobernador y al señor ministro de Salud, de que en Barranca Bermeja sí cumplimos. Las líneas de atención están abiertas para escuchar la voz de la comunidad y juntos cumplir con los protocolos de bioseguridad.